La policía volverá a Roboré cuando hay infraestructura en condiciones. El subcomandante departamental agregó que los responsables de los incidentes del lunes ya fueron identificados. Los calificó como un grupo de jóvenes alcoholizados. Lo que ha ocurrido en Roboré es un hecho reprochable desde todo punto de vista, porque un grupo de vándalos alcoholizados, jóvenes particularmente, han motivado y han exacerbado los ánimos sin motivo alguno. De manera falsaria, reitero, indicando que habían dos personas muertas, 60 personas detenidas. ¿Y qué es lo que ocurrió en la verdad de los hechos? Solamente se despejó la vía, se detuvo a seis personas que estaban directamente involucrados. ¿Qué va a pasar? ¿La policía va a volver a Roboré? Una vez que tenga las condiciones de infraestructura, de equipamiento adecuado, la policía estará cumpliendo su función en todo el estado plurinacional. En este caso no hemos dejado desguarnecido, por si acaso Roboré. Estamos en el centro de operaciones, en el lugar más próximo, que es en este caso San José. El Ministerio Público, a través de la dirección funcional, tiene que realizar las investigaciones para establecer la autoría de quienes asusaron, de manera, en este caso, perniciosa, quienes fueron los autores materiales directos de esta tierra. Por lo tanto, dejamos en manos del Ministerio Público como entidad encargada de las investigaciones.